hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a ver cómo calcular el valor de una función en un punto en el caso en el que tenemos valor absoluto es decir estas líneas verticales que aparecen aquí para ver esto vamos a hacerlo con algunos ejemplos vamos a calcular f de 1 f de 0 f de 6 y f de 7 medios vamos a empezar entonces calculando f de 1 y lo que hacemos es en lugar de la x escribimos el 1 en este caso no hace falta escribir paréntesis ya que la x se encuentra aquí sola si la x tuviera aquí un coeficiente entonces si haría falta escribir unos paréntesis bueno y ahora lo que hacemos es realizar las operaciones que están aquí indicadas queda aquí 1 menos 5 que es menos 4 lo seguimos escribiendo adentro de las líneas de valor absoluto y en la parte de abajo 1 más 2 nos queda 3 y ahora aquí es donde vamos a aplicar el valor absoluto el valor absoluto lo único que hace es convertir los números que son negativos en positivos si el número ya es positivo se queda positivo es decir el resultado de aplicar el valor absoluto siempre va a ser un número positivo entonces en este caso valor absoluto de menos 4 es 4 porque se convierte en positivo al tomar el valor absoluto así que f de 1 es igual a 4 tercios vamos a ver otro ejemplo ahora vamos a calcular f de 0 así que igual que antes en lugar de la x escribimos un 0 nos queda entonces aquí 0 menos 5 y abajo 0 más 2 y ahora realizamos las operaciones 0 menos 5 es menos 5 y 0 más 2 es 2 y ahora tomamos el valor absoluto entonces el valor absoluto entonces el menos 5 se convierte en 5 positivo así que nos queda 5 arriba y 2 abajo es decir 5 medios ahora vamos a calcular f de 6 igual que antes en lugar de la x se pone el 6 hacemos esta resta 6 menos 5 nos da 1 y abajo queda 6 más 2 que es 8 y ahora hay que tomar el valor absoluto de 1 en este caso como el 1 es un número positivo al tomar el valor absoluto sigue siendo un 1 positivo así que nos va a quedar 1 sobre 8 vamos a calcular ahora f de 7 medios entonces igual que antes en lugar de la x ponemos el 7 medios y ahora realizamos las operaciones con las fracciones entonces aquí tenemos que hacer la resta 7 medios menos 5 enteros podemos convertir el 5 enteros en medios si multiplicamos 5 por 2 eso nos da 10 así que es igual a 10 medios lo mismo hacemos aquí abajo multiplicamos 2 por 2 queda 4 así que esto es igual a 4 medios y ahora podemos restar estas fracciones porque tienen el mismo denominador y aquí también podemos sumarlas porque tienen el mismo denominador 7 medios menos 10 medios es menos 3 medios porque hacemos la resta 7 menos 10 eso nos da menos 3 y en la parte de abajo sumamos 7 más 4 eso nos da 11 así que el resultado es 11 medios ahora aquí arriba tenemos que tomar el valor absoluto como se trata de una fracción negativa al tomar el valor absoluto nos queda la misma fracción pero positiva y ahora tenemos que hacer la división de fracciones 3 medios entre 11 medios para hacer la división podemos aplicar la regla de herradura multiplicar 3 por 2 y luego 2 por 11 y luego simplificar la fracción que nos quede o en este caso como las dos fracciones tienen el mismo denominador podemos cancelar el denominador y entonces el resultado es 3 sobre 11 esa cancelación se puede hacer únicamente cuando las fracciones tengan el mismo denominador no cuando tengan el mismo numerador solamente con los denominadores entonces el resultado es 3 sobre 11 ahora los invito a que le den pausa al vídeo y que resuelvan el siguiente ejercicio y enseguida les voy a mostrar las respuestas bueno si ya intentaron hacer el ejercicio las respuestas son las siguientes para calcular f de 2 lo que hacemos es en cada x sustituir un 2 y ahora simplemente hacemos las operaciones aquí antes que realizar la suma hay que calcular el valor absoluto el valor absoluto de 2 es 2 ya que se trata de un número positivo así que no cambia de signo el resultado siempre debe quedar positivo y ahora hacemos la suma 2 más 2 queda 4 ahora calculemos f de menos 2 entonces va a ser menos 2 más el valor absoluto de menos 2 pero en este caso es el valor absoluto de un número negativo así que al tomar el valor absoluto el resultado debe ser positivo por lo que nos queda aquí más 2 positivo el menos 2 que teníamos aquí afuera se queda así exactamente porque de este no estamos tomando valor absoluto y aquí ahora hacemos esta resta menos 2 más 2 queda 0 ahora calculamos f de 3 que va a ser 3 más valor absoluto de 3 pero valor absoluto de 3 es 3 porque es un número positivo y 3 más 3 queda 6 y finalmente f de menos un medio va a ser igual a menos un medio más el valor absoluto de menos un medio al tomar el valor absoluto de menos un medio el resultado es un medio positivo y ahora hacemos esta resta de fracciones como es la misma fracción pero una es negativa y la otra positiva el resultado de hacer la resta es 0 si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en